Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de ADN Deportivo. Mi nombre es Claudia Pérez. Y mi nombre es Sebastián Guerra. Como saben, este programa llega gracias a la carrera de Administración y Negocios del Deporte y a los chicos que ayudan en la mención de periodismo deportivo. Así es, y venimos recargados con lo que es el análisis de la selección, los Juegos Ode Sur, Daniela Rosas, la Liga 1, el fútbol femenino y el bloque de secuencias que hemos añadido en el programa, Sebastián. Sí, es Claudia, una secuencia que a todos nos ha gustado. Yo estoy esperando ver qué cosas nos van a hacer en el deporte, momentos curiosos y anecdóticos para reírnos un ratito. Pero bueno, Claudia, comenzamos con el primer tema, te parece, y empezamos con la selección peruana, porque terminó la primera fecha doble, digamos, de Juan Reynoso, en partidos amistosos, y bueno, le ganamos 4-1 el Salvador, con doblete de la Padula, bueno, uno fue autogol, hay que decirlo, gol de Cristian Cueva y Brian Reina. Brian Reina, el chico de Cantolao, 24 años, que regresó de España, del Mallorca. Creo yo que hemos ganado un jugador, bueno, hemos casi ganado un jugador en todo caso, todo va a depender de la cabeza que tenga Brian Reina de ahora en adelante, todo está en su cancha, talento le sobra, la gambeta tiene, gol tiene, tiene lo más complicado de haber un jugador, creo yo. Sí, y además que yo creo con el espejo y la experiencia que ha visto de otros jugadores que han tenido muchas oportunidades y las han perdido, de repente por temas indisciplinarios, es lo poder tomar esas experiencias como aprendizaje y poder sacar adelante el talento que tiene, ¿no? Ya tuvo la oportunidad en la selección, hizo una buena actuación en el partido, entonces yo creo que debe aprovechar este momento y seguirle, ¿no? Darle en esa situación en la que está y explotar todos los dotes futbolísticos que tiene ese chico Brian Reina. Claro, además, a mí lo que me causa, digamos, alegría es ver cómo el grupo lo recibió, ¿no? Cuando Brian hace el gol, el primero que va a abrazarlo es André Carrillo, uno del consagrado de la selección, uno, digamos, si quieres de alguna manera, Brian Reina es como Carrillo rejuvenecido, ¿no? Tiene la misma característica que tiene él, gambeta, goles, borde, juega con el pie cambiado, cosa que me parece muy interesante. Y un dato curioso, Juan Reynoso consiguió la primera victoria para él en el segundo partido, Gareca lo consiguió en el cuarto, por darme un dato curioso. Además que, bueno, en el primer partido amistoso, la mayoría no estaba tan contenta, ¿no? Por la derrota sobre uno de la blanquirroja ante su similar de México, pero vimos una idea de juego mucho más planteada, mucho más establecida y con algunas individualidades que se dieron a notar en el partido contra El Salvador y felizmente se pudo lograr la victoria y además que los chicos pueden sentirse un poco más seguros, ¿no? Leí una publicación de Carlos Zambrano que decía que a partir de este triunfo en el amistoso pueden seguir trabajando con humildad y es eso, ¿no? Es un proceso, no todo está dicho en el primer partido, entonces vamos a ver qué sigue planteando el técnico Juan Reynoso. Claro, además quiero decir que yo me quedo con dos cosas, ¿no? No solamente hay que fijarnos en el marcador, la derrota con México en la victoria 4-1, sino enfocarnos en el funcionamiento que se vio, ¿no? En el primer partido jugaron todos los titulares y si bien es cierto no fue el mejor partido de la selección, se vieron cosas muy interesantes porque en algún momento lo realizamos bien a un equipo que va al Mundial. Es más, a pesar de la victoria en México, los propios periodistas destrozaron a su equipo. Ante un rival que ellos dijeron bien, es un rival que de alguna manera merece, digamos, estar en el Mundial por lo que juega, según lo que dijeron ellos. Pero finalmente no es así, ¿no? Yo segundo le quiero decir es que más allá de esto, como tú dices, siempre es bueno corregir errores con victorias, ¿no? Es una cosa corregirlo en la derrota y una cosa corregirlo en la victoria. Entonces hay que ver, digamos, en el segundo partido, por ejemplo, jugaron los suplentes, si querés decirlo en alguna manera, porque fueron muchos cambios, pero no simplemente ver cómo queda el partido, ¿no? Sino ver quiénes, a quiénes ganas como posibles jugadores. Creo que Perú tiene dos jugadores por línea, lo que no quiere decir que tengamos dos equipos. Y uno es Brian Reina, que lo acabamos de ganar. Creo que tenemos arquero, Carvalho cumplió muy bien, Carvalho que nunca paró con parte de una selección. Me parece un dato impresionante. Y otros jugadores, bueno, una lástima lo de Raúl Ruiz Díaz, ¿no? Que parece que no salía con la selección. Era el partido ideal y terminó lesionado a los nueve minutos. A los... Sí, nueve, diez minutos. Sí, yo me quedo con lo que dices de no guiarnos por los resultados, porque creo que es muy pronto. De hecho, una victoria siempre suma a la selección peruana, siempre nos ilusiona, por más que sea un amistoso. Pero dentro de este proceso de la era Reynoso, yo creo que es muy pronto guiarnos por un marcador. Concuerdo totalmente con lo que dijiste. Y bueno, vamos a evaluar y vamos a aprovechar las figuras que vienen sobresaliendo partido tras partido, ¿no? Posiblemente han manifestado los de la Federación de Fútbol que puede haber un amistoso en noviembre. Entonces, es otra oportunidad para seguir mostrando estos jóvenes talentos como Brian Reina, ¿no? No sabemos quién puede surgir también y de repente para el Raúl Ruiz Díaz, ¿qué tan grave sería la lesión? ¿Tienes alguna información? Porque me parece que sí salió a los nueve, diez minutos y vamos a ver si para el próximo amistoso logra darse una buena participación, ¿no? Que es lo que tanto espera. Por las señas que yo, Raúl, no parece ser una lesión de gravedad. Afortunadamente, no es algo que va a costarle meses volver. Pero más allá de Brian, también hay chicos que pueden ir ganando minutos con la selección, ¿no? Por ejemplo, está Yamir Garrigo, mismo de Canto del Lado, compañero de Brian. Hay chicos en Belgar que merecen una oportunidad de Chacarias. Justin Alarcórdeles por hoy. Creo que tenemos, digamos, posibilidades de jugadores para ser vistos y de alguna manera, en el tiempo, ganarse un lugar en el equipo. No es simplemente como que acá se ve mucho, quieren todo a la rápida, no a la prepo. Queremos siempre un jugador sal y ya queremos verlo con la vez de Perú. Y así no funcionan las cosas, desgraciadamente. Y tú me sabes que es bien amistoso. Sería, según lo que declararon, sería ante Paraguay. Podría ser Paraguay. Se espera que sería en Lima o Arequipa. Está por verse. Sería en noviembre, como bien dices. Y sería interesante. No es un rival, creo yo, de peso. Es un rival directo para la participación de la Procesión Mundial. Ninguno de los dos está yendo a este. Y tiene un nuevo entrenador. Así que vamos a ver, digamos, qué se viene, ¿no? Va a ser interesante lo que se viene en la era de Juan Reynoso. Pero bueno, Claudia, ¿qué te parece si cambiamos de tema y nos vamos a los Juegos Ode Sur? Porque dijimos Paraguay. Y estos Juegos Ode Sur se van a realizar en Asunción. ¿Te parece si vamos a este tema? Sí, vamos a los Juegos Ode Sur. Que tenemos como banderados a Ángelo Carro y Alexandra Grande. Sí, es nuestra karateka y nuestro skater. Alexandra, que tantas medallas y nos ha dado en diferentes competencias. Lima 2019 es un ejemplo. Y Angiro Carro, bueno, está de más decir que fue olímpico en Tokio. Y hace poco ganó el stream de Barcelona. Se lo ganó el japonés Jinguo Nodera y al eslovaco Richard Tulli. Ganó el stream de Barcelona. Que este... Me parece una buena señal que de alguna manera se la ha banderado, porque la banderado siempre es como que la figura que resalta tu delegación, ¿no? Es una que no me parece, es un buen dato, es una buena señal. Y bueno, hay que destacar que Perú va a participar en 46 de las 53 competencias que van a ir. Y de estas competencias, 18 clasifican directamente para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Uno de ellos es el skate, el ciclismo, diferentes modalidades y karate de la elección adelante. Uno de estos abanderados, digamos, pueden participar directamente en los Juegos Panamericanos de conseguir los resultados necesarios para conseguir un pasaje directo, ¿no? Claro, y tampoco podemos dejar de comentar que increíblemente la delegación masculina de Guader Polo no va a participar porque la federación les ha dicho a los jugadores que se tienen que solventar sus pasajes. Entonces, increíblemente, por un tema económico, no vamos a tener selección de Guader Polo. Y eso que, como tú lo dices, la selección ya había conseguido un pasaje, un cupo. Lo ganaron en los Juegos, volvieron a ser Valladolid Par. Es increíble, de verdad, que no puedan participar a pesar de tener un cupo ahí. Y te voy a dar un dato, porque más allá de esto, creo yo hasta, digamos, a mí me enerva, de verdad, me pone los nervios. Entonces, porque es impresionante la falta de apoyo que le dan a los peruanos en el nivel estatal. Y te voy a dar un dato. Para el presente año se rompió un récord, según el IPD, que había entregado una anticipación de adelantos subvenciones económicas a las federaciones. El récord equivalía este año a un casi 40 millones de soles. ¿Cuántas federaciones tenemos? 47. En el mejor de los casos, cada federación recibe lo mismo. ¿No? Entonces, cada federación recibe anualmente 150.000 soles anuales. Es una burla. Si esto fue un récord, no quiero ni enterarme cuánto fue el pasado. Porque así no se puede solventar estas competencias, pasajes, entrenamientos, alimentación, hospedaje para los deportistas. Deportes que siempre nos dan alegrías, que se consigue resultar con poquito. Por acá se les da poquito. Imagínate lo que pueden conseguir con bastante apoyo. Claro. Y es de acá. Somos un llamado de atención porque son compatriotas que dan la vida en los entrenamientos, que dan la vida en las presentaciones que tienen. Ya sean presentaciones, ya sean partidos. Entonces, que no tengan el apoyo de su propio país, de la institución que vela por el deporte en su propio país. Entonces, imagínate cómo salir, cómo dar la cara representando al Perú si nosotros mismos no los apoyamos. No hay un respaldo atrás del deportista para que este pueda desempeñar la disciplina que ejerce en el ámbito deportivo sin un apoyo económico. Así es, Claudia. Y bueno, vale a mencionar con orgullo, voy a decir esto, contando a la selección de Waterpolo, que los voy a contar, porque se ganaron su derecho a participar en los Juegos Subesur. De la casa de la UPC hay 33 subesinos. A mí me parece un meritazo. Voy a mencionar a dos, a Lessi y Valeria Palacios, las hermanas, que participan en Remo. De verdad, chicos, son un orgullo para la institución y para el deporte peruano. Sigan, por favor, y traigan todas las celebridades que les sea posible. Desde acá, desde ADN, todo nuestro apoyo y nuestra más importante felicitación, porque no es fácil combinar estudios con deporte. Así que, de verdad, un aplauso para ustedes. Sí, y un aplauso también para nuestros abanderados como Ángelo Caro. Tenemos en producción, nos va a pasar un video sobre este deportista que nos ha traído una alegría tan grande dentro de las pistas con el skateboarding. Vamos a verlo. Por segunda vez estoy súper contento. Estoy feliz de seguir representando a mi país, haciendo lo que me apasiona. Ahora estamos más que preparados para esta competencia y sé que vamos a regresar con la medalla de oro. Que nos brinden ese apoyo, esas vibras, esa motivación que nosotros necesitamos para poder seguir. Y sé que vamos a estar lejos, pero igual conectados con todo ese amor. Bueno, lo veo a todos clarísimos con el mismo objetivo. Sé que vamos a dar lo mejor de cada uno, lo mejor de cada entrenamiento que hemos tenido. Y vamos a seguir aprendiendo de cada uno de nosotros, de cada uno de los deportes. Y sé que la armonía y todo lo que vamos a compartir en estos momentos va a ser lo que va a dar frutos también en la competencia. Un dato más para adicionar a los... Bueno, ya mencionamos a los subesinos, lo mencionamos a la estación de Waterpolo. Desgraciadamente, lo voy a decir una vez más, no participan en los Juegos a pesar de haber conseguido su cupo. Un dato es que en la historia de los Juegos Subesur, en los Juegos Subamericanos, en su 12 edición, hasta ahora hemos conseguido 823 medallas. 770 son de oro. Y 270 son de plata. Vamos bastante bien, creo. Nos va bien en estas competencias. Claudia, cambiamos de tema para seguir avanzando con el programa. Y te cuento que nuevamente los deportistas peruanos nos han traído alegrías. Porque hace unos días, Daniela Rosas, con tan solo 20 años, logró la medalla de cobre en el Mundial de ISA. Recordemos que no solamente estuvo ella, sino también Luca Messinas. Quien también nos tiene acostumbrados a tantas medallas, es el representante de Máncora. Bueno, te cuento que en este Mundial de ISA, es la, digamos, Daniela es la varias veces que ha hecho esto. Daniela fue medalla de oro en Lima. Fue olímpica en Tokio. Es la segunda vez que logra consecutivamente estas alegrías en el Mundial de ISA, porque le pasó también en el Salvador también. Entonces, da que pensar, ¿no? El legado de Sofía Mulán-Nubis, nuestra Sofí, está en buenas manos. Así es, Sebastián. Tenemos buenos representantes en este deporte y esperamos que nos sigan trayendo alegrías a nuestro país, ¿no? Desde acá, felicitamos a Daniela Rosas y le brindamos todo nuestro apoyo. Así es, Claudia. Vale además decir que Luca, Miguel Tudela, Daniela Rosas, Piccolo Clemente, son solo algunos de los deportistas en surf que nos traen alegrías constantemente. Entonces, chicos, sigan, de verdad, y bueno, de más decir hasta que Dani es una capa. Y bueno, como dije, lo logró también el año pasado también en el Salvador, la misma medalla. Y es la tercera vez consecutiva que la bandera peruana flamea en el Mundial. Entonces, tenemos orgullo otra vez una vez más en el surf. Claudia, cambiamos el tema porque ya nuestras deportistas, como siempre nos dan alegrías, pues tenemos que pasar a otro plano, al fútbol. Sí. A la Liga 1. Tú estuviste hoy en el partido de Melgar contra Binacional. ¿Qué me puedes decir? Sí, estuvimos ahí cubriendo el partido de Melgar versus Binacional y bueno, Melgar rompió esta mala racha de las derrotas o el empate que tuvo hace unas fechas contra Cienciano y logró el 2-1. Al final, el gol que hace Binacional fue por un penal, pero logró el 2-1 y bueno, los chicos que integran la selección roja y negra, en realidad están mucho más motivados, pues porque venían de un bajón muy fuerte después de ser eliminados y después de estar derrota tras derrota o empates, que no era lo que usualmente se veía para Melgar, ¿no? Esperamos que ahora puedan seguir ganando, puedan seguir obteniendo los triunfos a los que están acostumbrados aquí en los ciudadanos en Arequipa, ¿no? En realidad está la gente muy contenta y bueno, es un respiro más. El día de mañana entrenan con normalidad y el sábado tienen un día libre para seguir entrenando los días siguientes para el próximo encuentro con ADT de Tarma el día miércoles. Siempre es una alegría, ¿no? Ver a Melgar con todo lo que ha hecho en el año le va bien en el torneo que vuelve a ganar. Siempre da gusto ver este equipo que tiene una idea de juego tan clara, tan elaborada. Matices más, matices menos, con la Vallen, con Lorenzo, pero siempre se identifica que juega Melgar. No es un proceso que continúa el tiempo. Es una alegría también ver ahí a Luiki Ibérico hacer goles. Bueno, el día de ayer con el partido de Melgar cumplió 100 partidos Paolo Reina. Hablábamos de la selección, las posibles nuevas caras y Paolo Reina es uno de los jugadores que puede ser llamado, ¿no? De hecho, creo yo que si hubieran llamado a algún jugador de Melgar, que finalmente no lo hizo Juan Reynoso, creo yo que Paolo Reina hubiera estado cerrado, con candado, con un boleto en el avión, ¿no? Para ir a la gira en Estados Unidos. Sí, en realidad se comentaba mucho el llamado para Reina, para Kácea, para Denemusier, para Ramos, pero finalmente no se dio, ¿no? Bueno, el día sábado, como te comenté, tienen día libre los chicos y el día domingo vuelven a los entrenamientos con miras al partido contra ADT de Tarma y, bueno, esperan los chicos seguir obteniendo resultados favorables y es bueno decir que también los dos tantos fueron por Luis Ibérico y por el Chacarias, ¿no? Que vuelve a anotar el gol y con una alegría grande para el club rojinegro. Así es, Claudia. Pero hubo, además, otro partido del día ayer, que Sporting Cristal volvió a ganar y le ganó a un ADT que sorprendió, que le faltó el respeto en Lima, sin público, pero le faltó el respeto, ¿no? En la vuelta de Alejandro Duarte, que volvió sobrio, como siempre, se le dio con otro aire. No creo que venir a la selección siempre tiene que hacerte juegues o no, tiene que hacerte bien y tienes que hacerlo notar que estuviste en la delegación peruana desde el minuto uno que pisa el limano. Bueno, tiene que haberse un cambio. Qué bueno, de verdad, que Cristal esté subiendo, está sumando. Sí, está puntero. No es a tu menor. Y de hecho, te ajusta mucho. Y es la tabla, ¿no? Claro. Ahora, como decíamos en el chat, ¿no? En el WhatsApp con el productor, con estos chicos que fueron parte del programa de ADN, la carrera para la punta, para la clausura es, no puedes darte el margen de perder el mínimo punto. Pierdes, estás fuera. Cristal está puntero, Alianza está ahí nomás, Melgares está ahí nomás, Lagos está ahí nomás, Grau sigue ganando. Grau también ganó el día de ayer, le ganó al Sport Boys. No, no, sobre el Sport Boys, que viene de una situación complicada, el Sport Boys también. Vuelve a perder puntos, cuatro puntos lo he perdido, desgraciadamente. Sí, y Grau... Producto de ganar las administraciones, ¿no? Una pena por los jugadores, no tienen nada que ver, ellos se matan en el campo. Pero es adentro de trabajo. Grau, quiero recordar que Grau le sacó tres puntos en casa a Sport Boys, que viene de una situación complicada administrativa, y que afecta directamente el ámbito deportivo, ¿no? A los jugadores, esperamos que puedan ponerse el corriente con los pagos para que Licencias no les siga restando puntos, ¿no? Desgraciadamente sí, es la de no acabar con el Sport Boys, desgraciadamente no han tenido suerte en las administraciones, y los que menos culpa tienen son los jugadores, y son aparentemente con los que se agarra la hinchada, ¿no? Porque siempre pagan los jugadores, nunca pagan el dirigente de la tribuna. Sí, desde acá también un saludo a utileros, administrativos, jugadores, que son los que cargan con ese peso de la falta de pago, ¿no? Y la espalda que carga el pertenecer a Sport Boys. Así es, Claudia. En el Liga 1 también, pero femenina, en la Liga Plus Petrol, tenemos la final de Vuelta el jueves 6, y es que Alianza recibe Matute, Almanucci, el Pompocordero, y todo apunta a que va a ser el estadio yendo. Hasta la fecha se han vendido 18.000 entradas, y no es récord porque no pueden meter el récord, digamos, para hacer el estadio, porque Corinthians metió 41.000, y estoy seguro que si hubiera 42.000, la hinchada de Alianza gasta las 42.000 entradas. Va a ser un partido interesante, va a ser un partido bonito. Alianza con su hinchada siempre mete, siempre es de cuidado, sea la división que sea, el deporte que sea. No sea futsal, sea fútbol femenino, sea fútbol masculino, sea el vole, que también le va bien. Siempre mete alianza, perdón. Siempre mete. No, incluso siempre están publicando en redes Occidente vendido, aforo lleno, o sea, de verdad que es de admirar la hinchada de Alianza, porque si Alianza está donde está ahora, también es gracias a la hinchada, ¿no? Es un apoyo continuo que hagan cada vez que le toca de local y de visita. Así es, Claudia. Alianza siempre, por ejemplo, yo me acuerdo el partido con el clásico, Alianza-Laú, para el fútbol femenino. Laú lo estaba ganando, y Alianza voltea el partido, si bien es cierto, con un penal dudoso de por medio, pero la hinchada de Alianza, alentando, eso también es otro público también. A mí lo que me gusta es que el fútbol femenino abarca a toda la familia. Es un tipo de público, me parece un poco más, en general, no solamente de Alianza, más sereno, más cauteloso. Más sobrio, más respetuoso también. Pero que siempre alienta. O sea, los cánticos de la hinchada de Alianza del Comando Sur nunca van a dejar de estar. Eso es algo indudable. Pero bueno, Claudia, creo yo que es momento de la secuencia que tanto es injusta, ¿no? El momento más divertido del programa. Para reírnos un ratito. Y he visto por ahí uno que a mí me ha hecho reír, el tercer video creo que es, pero bueno. El productor nos dan el primero, y que es Rodrigo Palacio. Vamos con el video. Mientras nos alista en el video, hay que decir que hay que dar los créditos a quienes tenemos que agradecer por este programa, Sebastián. Bueno, siempre recalcar que el programa vaya gracias a la carrera de Administración y Negocios del Deporte, a los alumnos que cursan la mención en periodismo deportivo en la UPS. Y también agradecerle a nuestros compañeros que publican artículos en nuestra página de ADN Deportivo. Más de 350, todos parte de los alumnos. Y están muy buenos, de verdad. Yo también he tenido oportunidad de publicar algunos. Y de verdad, es una gran vitrina que nos da la universidad para hacernos un nombre desde poquitos en la carrera de periodismo, ¿no? También la experiencia, la experiencia que ganamos frente a cada nota que publicamos es indiscutible, ¿no? Sí, es. Nos dan acreditaciones, vamos a eventos, a eventos internacionales, nacionales, donde siempre es bonito ir a hacernos un nombre. Pero bueno, esperamos de nuevo el video de Rodrigo Palacio que se crea Manu y Nobili, te voy a decir. ¿Puedes creer que no es Manu y Nobili? Es Rodrigo Palacio, el que fuera goleador del Inter, de Milan, el lleno del Boca Juniors. parece que... No, pero... Pero y él se creía el dueño de la cancha, ¿no? Nos dejó confundidos a todos. El mejor 2-1 que he visto de un sexo bolista, de verdad. Bueno, el 2-1 es doblete y si hace falta, dos puntos, si hace falta tienes un tiro libre, ¿no? Me ha dejado impresionado el buen Rodrigo Palacio y luego ve la colita. Ahí se le ve todavía con la colita atrás. Siguiente video. Que me parece que es de los hinchas del Magburg de Alemania, dos de la Bundesliga, pero es el fútbol alemán. A ver qué es cuando pasen el video. Este video se creen que está muy bueno. A mí me hizo reír cuando lo vi. No sé por qué esto no ha pasado en Perú. Acá somos oscuretes con la hinchada. Hacen besos corrientes. Creo que estamos a punto de ver algo parecido acá. Es un tiro a esquina. Es un tiro a la esquina para el equipo del Magburg. Y los hinchas le recalcan dónde está el arco, ¿no? Para que... ¿Cómo habrá sido la sequía de goles del equipo para que los hinchas hayan tenido que recubrir a esto, ¿no? Mira, se puede en el otro lado. Es algo muy chistoso. Es una cosa que nos trae consigo el fútbol. Y mira los hinchas como... Aquí ya no hay gritos. Aquí ya no. Ahora las señas para que se guíen. El fútbol es de los hinchas. El fútbol es de los buenos hinchas. Siempre los buenos hinchas. Como les estuvimos comentando, los hinchas hacen que de este deporte, que este deporte sea lindo, ¿no? Que este deporte sea de admirar también para todos los seguidores del fútbol peruano e internacional. Creo que estamos, este... No sé si tan cerca... No sé si estaremos tan lejos tampoco de ver algo así. Los hinchas en Perú siempre nos sacan una sonrisa, una ocurrencia nueva. Entonces... Ahora han salido de moda los carteles de tal jugador, tu camiseta, es mi cumpleaños, algo. Entonces, estamos muy cerca de tener esta seña para indicarle a los laterales por dónde sacar. La mejor hinchada del mundo y ya sabemos dónde está. Los hinchas del más, bolotín, son la mejor hinchada del mundo. No, en cuanto a gracia lo son, me han hecho la noche, de verdad. Pero bueno, cambiamos al tercer video. Vamos a ver el tercer video. Y este video, te voy a adelantar, le propone a la filial del Celte Vivo, a las reservas. Y es que su entrenador le dio una una charla, una arenga previa, un partido, un tanto... Bueno, las reservas siempre son motivadoras, ¿no? Pero esta fue muy emocional, recurrieron mucho a la emoción de los jugadores en algo que deberíamos tener, que bien, ni a todo chico que quiera inspirar a ser profesional debería tener claro, ¿no? El fútbol es finalmente, ese es un deporte y hay cosas más complicadas en la vida que bater la pelota, ¿no? Y es que eso es lo que dice tal cual el entrenador. Y cuando el productor nos mande el video, te vas a dar cuenta a qué me refiero. A mí, de verdad, este video me gustó mucho. Disfrutar. Esto es un partido de fútbol, ¿vale? En un campo de puta mal. Es para disfrutar, de verdad, ser conscientes de dónde venís, dónde estáis, disfrutarlo, pasarlo bien. Lo único que tenéis hoy aquí es una oportunidad, es una oportunidad. La presión es otra cosa, la presión es un padre de familia o una madre de familia que tiene que volverse loco para que llegue a final de mes a su familia. Eso sí que es una presión, un cirujano que opera vida o muerte a alguien. Eso sí que es presión. O una persona que dice es un mes de vida, te quedas un mes de vida. Eso sí que es una presión. Te encuentras todos los días y ustedes estarían o no estarían recientes. Es su presión, es su jugada al fútbol. Si estáis en estos partidos, ¿sabéis por qué es? Porque sois buenos. Porque sois buenos. O sea, confiar en nosotros mismos, confiar en quien tenéis al lado y vamos a ganar el puto partido. Hay arengas y arengas, ¿no? Sí, y en verdad esas charlas son necesarias tanto en reserva y menores como en jugadores mayores del primer equipo hasta en las selecciones, ¿no? De los países porque siempre es buena una motivación así. Nadie sabe qué carga el jugador atrás de y una motivación así para mirar al frente para continuar es totalmente necesaria. Sí, además yo me quedo con lo último que hizo el entrenador, ¿no? Si están acá es porque sois buenos. Porque nadie llega a esas instancias ojo, lleguen a primera división, no lleguen a primera división o no, llegar a esa instancia ya es un gran mérito. Es porque son buenos en lo que hacen. Yo a menudo y creo que lo vamos a ver, tú lo debes a ver en Twitter, en Instagram, en Facebook, en redes sociales, uno ve un chico que debuta en un partido y lo hace mal que lo puede hacer por de repente por nervios porque de repente la cabeza no está del todo preparada para ese momento, ¿no? Por distintas circunstancias y siempre llega el comentario de yo lo hago mejor que él, ¿no? Los hinchas, los periodistas de Twitter como se dice ahora y la verdad es que no lo son. Chicos, los chicos que están en esas instancias son de verdad chicos muy preparados y por algo llegan hasta donde están. No es muy fácil. Y en realidad futbolistas queremos ser todos, ¿no? Queremos ser todos. Sin embargo, hay partidos buenos, hay partidos malos y es difícil llegar a primera división, ¿no? Hay muchas oportunidades que han surgido como la bolsa de minutos, como la reserva, como las menores, como la sub-18, la sub-20, pero es difícil y también es de seguir intentando, ¿no? No caerse ante un partido malo y ese tipo de frases motivacionales, ese trabajo de motivación de un coach, también puede ser que se sume un coach al equipo, es importante para estos jóvenes porque la mayoría son jóvenes y puedan seguir, ¿no? Puedan dejar atrás los momentos malos que tiene el fútbol porque, como te vuelvo a repetir, hay momentos buenos y momentos malos y continuar adelante. Así es. La presión, como dice el entrenador, la presión es de capaz que tienen que ver producir cosas a fin de mes, una operación riesgosa, eso es jugar al fútbol y jugar al fútbol tienes que disfrutarlo, tienes que disfrutarlo para hacerlo bien. El fútbol es divertirse, si no miran al niño, siempre se raya jugando al fútbol y era muy bueno. El mejor de todos, el hombre de la sonrisita. Pero, claro, ya hemos llegado, me parece, lamentablemente, al final del programa de esta edición de ADN Deportivo, así que te voy a pedir que despidas el programa como tú bien lo haces. Sí, es verdad, eso ha sido todo por hoy, en realidad muchas gracias para acompañarnos en una nueva edición de ADN Deportivo con nosotros, será hasta la próxima semana con un nuevo programa y mucha más información, incluso tenemos un entrevistado, un próximo entrevistado muy importante, así que no se pueden perder esta próxima edición de la siguiente semana, Sebastián. Así es, Claudia, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales ADN Deportivo a través de UPC también en YouTube y no se olviden de seguir nuestra página web, como habíamos mencionado, nuestro portal de artículos, adndeportivo.upc.edu.p Más de 350 artículos publicados a la fecha, todos por parte de los alumnos a los que hay gracias del programa, gracias a la carrera de administración y negocios del deporte y a los alumnos que cursan la pensión en periodismo deportivo. Muchas gracias por todo y hasta la próxima edición del programa. Nos vemos, Sebastián. Chao. Un saludo, Claudia.